Y ahora si vamos a conocer a estos dos nuevos integrantes de la familia de monovolúmenes de Citroën el C4 Picasso y el gran C4 Picasso vamos a hablar de la faceta estética principalmente que es lo que más impacta a primera vista son dos productos completamente distintos que se despegan muchísimo de las generaciones anteriores aunque no dejan de tener el family feeling esa impronta Citroën que principalmente a mi forma de ver está en la parrilla esa parrilla de dos elementos cromados que se forman en los dos chebrones en la parte central de la grilla y luego cosen ambas ópticas como viene haciendo en muchísimos modelos en este caso los dos monovolúmenes toman una estética que está separada de la estética de la línea C tradicional y de la línea DS en este caso las dos ópticas que son cosidas por la parrilla son las luces diurnas de tecnología LED mientras que los faros están más abajo es una de las principales características esto es una nueva tendencia mundial el de afinar las ópticas como en su momento fue el de hacerlas lo más grande posible bueno ahora gracias a la tecnología de iluminación los autos pueden prácticamente como decían en la conferencia de prensa mantener su fisonomía prácticamente como se ha desarrollado el concept car y llevarlo a la calle por lo menos en lo que respecta a la tecnología de la iluminación si bien ambos productos están muy emparentados tienen leves diferencias no solamente en la volumetría general sino también en la trompa vamos a ver algunas pequeñas diferencias sobre todo en la boca de entrada de aire también en los faros de iluminación diurna que obviamente hacen que uno pueda distinguirlos si tiene el ojo bastante abusado ¡Suscríbete al canal! en cuanto al lateral lo que vamos a ver es que se mantienen ciertas pautas estilísticas de los modelos C4 Picasso y Gran C4 Picasso de primera generación como por ejemplo el pilar A bipartito tiene dos secciones que obviamente están cruzadas por una superficie vidriada lo que permite o lo que genera tener una mejor visibilidad no solamente de adentro hacia afuera sino también que entre luz desde afuera y tener un espacio que realmente Citroën ha llamado Vicio Space es un espacio realmente particular dentro de un automóvil no es algo cotidiano no es algo normal esto también incluye a un parabrisas muy lanzado que sobrepasa la línea del pilar A es un parabrisas que también según estudios que ha hecho Citroën son los parabrisas más grandes que hay en el segmento y además de tener como contrapartida una superficie vidriada tan grande el vehículo también sigue teniendo esa sensación de vehículo robusto que está dada por la distancia o el ancho que hay entre la cintura del vehículo y los pasarruedas realmente lo vemos como un auto muy robusto un auto en el que cualquier accidente vamos a salir bien parados que también es una sensación interesante de tener en un auto sobre todo con un tráfico como el que hay hoy en día también en la parte trasera vamos a notar algunas diferencias entre ambos vehículos principalmente la caída de la cola hace la mayor diferencia entre el C4 Picasso y el gran C4 Picasso siendo que el C4 Picasso tiene una caída más agresiva más de corte deportivo porque obviamente acá se puede achicar más porque está preparada para transportar a 5 personas mientras que en la gran C4 Picasso necesitamos espacio para 2 ocupantes más para 7 personas por lo cual la caída trasera va a ser un poco más vertical lo que corresponde a un verdadero monovolumen para terminar en la cola también vamos a encontrar diferencias en el grupo óptico trasero si bien también ambos reflejan una tendencia extraída de los modelos DS con los faros en 3 dimensiones son bien diferenciados para saber ubicarlos en la calle mientras que en el lateral tenemos una diferenciación muy importante con respecto a la barra que en el gran C4 Picasso recorre todo el techo y se apoya en el pilar A y en el pilar trasero que en este caso está ausente no la tenemos pero bueno también es una manera de diferenciarlos y de definirlos también en la parte trasera cabe hacer referencia a la apertura del portón que obviamente abre con parte de la cola lo que genera realmente una boca de carga interesantísima además del espacio de carga que ya es muy grande de por sí hay vehículos que la boca de carga es pequeña y nos impiden cargar elementos de tamaños importantes en este caso no la boca de carga prácticamente está al filo de las paredes del baúl por lo que el portón no es ninguna limitante para cargar cosas en el baúl bueno amigos ahora sí se ha terminado este programa también obviamente se está terminando la presentación de los dos nuevos productos de Citroën el C4 Picasso y el gran C4 Picasso espero que lo hayan disfrutado y como les digo siempre si quieren volver a ver este programa lo pueden hacer a través de nuestra página web www.escalaclasica.com.ar muchas gracias hasta la semana que viene hasta la semana que viene a acutar los dos el C4 hasta la próxima ab thema